En primer lugar quiero agradecer la presencia una vez más del consejero Juan María Vázquez a Cartagena. Hace escasos 30 días, un mes, estuvo aquí en Cartagena con nosotros, apoyándonos con el proyecto Espartaria, que es un proyecto también, como saben, de protección, de recuperación, de dinamización económica, de nuestros entornos rurales, protegiendo, en este caso, en Espartaria el Esparto. También tenemos el proyecto de biodiversidad con bosques romanos. Y este es un proyecto más, como ahora nos explicará el consejero, para proteger, para recuperar, para dinamizar todos nuestros entornos rurales. Trabajamos día a día para que nuestros entornos tengan un futuro, no dejarlos abandonados, sino implicarnos que las administraciones se impliquen. También agradecer a Alfonso Agüera, el presidente de la Asociación de Vecinos de la Torre Nicolás Pérez, su presencia, su empuje, su dedicación constante, para que la Torre Nicolás Pérez y todo este entorno tan maravilloso que tenemos, pues que estén en las mejores condiciones y recuperando día a día aquello que nos hace sentir, pues eso, miembros de la tierra. Pues es muy fácil entender que estamos ante una situación de emergencia climática, como está declarado en la región de Murcia y que, por tanto, tenemos que intervenir en favor de esos refugios climáticos, que no solo son urbanos, sino que, obviamente, también son para proteger una biodiversidad que es única. Una dotación inicial de 250.000 euros, donde, en primer lugar, lo que vamos a hacer desde la consejería y en colaboración con universidades y organismos de investigación es la cartografía regional para esa necesidad de estos refugios climáticos y algo que es muy importante, que son los corredores entre estos refugios climáticos, estos espacios en los que la biodiversidad puede desplazarse y, además, no lo vamos a hacer solos, sino en colaboración tanto con Andalucía como con la comunidad valenciana. Entonces, estos refugios consisten, en primer lugar, en identificarlos. Es el trabajo que se hará en cooperación con la universidad, con los científicos, para identificar cuáles van a ser estos refugios, que al final son zonas que se mantienen como amortiguadas ante estos cambios de temperatura. Entonces, habrán unos que son de retención de especies, donde hayan puntos calientes de especies amenazadas, y otros que serán de adaptación, que serán zonas que se adapten a los sitios donde se irán trasladando estas especies, porque sean de zonas áridas, entonces creemos que habrá un desplazamiento a zonas del noroeste. Pues hay, bueno, los más importantes son un molusco gasterópodo, que solo se encuentra en toda la región de Murcia, solo se localiza en la muela, y sobre todo en las zonas de costa, como Isla Plana y Cabo Tiñoso, que es sercoclasas, bueno, es que sercoclasas Barcelói es un hombre científico, pero bueno, como os digo, es como un caracol pequeñito, que recuerda a un amonites, ¿no?, como a un crustáceo antiguo. Y otro es un coleóptero, ¿vale?, que son lo que se conocen como escarabajos, que, bueno, pues él también está en peligro de extinción, y se distribuye también por la zona de material mediterráneo de la costa.